El partido juega, ahí con Dani Alves, muy atascado el Barça, Lionel Messi. Messi busca ahora la acción individual, que gran pase, ojo Neymar, saca a Asenjo el gol de Neymar para el Barça. ¡Ah! Sacó Sergio Asenjo, ya hizo bastante, sin embargo, llegó el gol número 15, la niña bonita para Neymar. En esta liga BVA sigue siendo un escándalo el curso para Neymar, que se postula para ser uno de los grandes goleadores del campeonato. El Barça anota ya en el minuto 45 cuando estaba a punto de pitar el árbitro el final de la primera parte. Vemos ahí el disparo de Rafinha, la gran novedad en el once inicial hoy para el Barça. Sacó Sergio Asenjo con mucha dificultad, hizo bastante al evitar el gol. Y más tarde ya poco pudo hacer ante la definición de Neymar. Se salva el Barça en la primera parte.